¿Ursula Corbero celebra su 31 cumpleaños con un nuevo look, adiós a su imagen más rompedora? Su papel protagonista en la Casa de Papel la ha hecho internacionalmente conocida, pero en España hacía años que conocíamos el talento de Ursula Corbero, y también su estilazo. La madrileira es una de las actrices mejor vestidas, y más atrevidas de la alfombra roja de nuestro país gracias a una particular forma de entender la moda que también aplica en sus elecciones de belleza. Los looks de maquillaje a todo color son constantes en sus apariciones, pero hay otro rasgo que, desde hace tiempo, caracterizaba a su imagen única. Un pelo corto y con efecto andán que consiguió que el pixi volviera a ser tendencia. Ahora, tras casi tres años con este look, Ursula ha dado un giro a su imagen, y ha celebrado su 31 aniversario recuperando su imagen más daícea angelical. Der Galería. Pixi, Blanc Bobo Carré. Los looks de pelo corto que arrasan esta temporada. Era septiembre de 2017 cuando, en pleno festival de San Sebastián, Ursula Corbero sorprendía con un pixi muy corto tenido de rubio platino. Desde entonces, la actriz ha ido jugando con detalles como el acabado, más o menos despeinado, o el fliquillo, pero ha mantenido el pelo corto como su apuesta favorita. Hasta ahora, que ha decidido celebrar sus 31 años publicando varias imágenes en las que aparece con la melena midi que ya se había intuido en las publicaciones de las últimas semanas. De hecho, parece que la actriz ha aprovechado la cuarentena para despedirse de su pixi. Y es que el proceso de pasar de pelo corto a melena requiere paciencia, por lo que una temporada sin compromisos laborales sería la ocasión perfecta. Desde abril, hemos comprobado como Ursula iba dejando su pelo crecer, hasta la media melena a la altura de los hombros que luce en las fotos de su cumpleaños. El cequillo corto y desfilado, eso sí, lo ha mantenido. Ver galería. Ursula Corbero cambia de look y se convierte en una diosa griega, que estará tramando, este nuevo look coincide con el inicio del rodaje de la quinta, y última temporada de la casa de papel, así que, previsiblemente, en los próximos capítulos veremos a Tokio con otra imagen. Fuera de las pantallas, sabemos como Ursula decidió peinarse para celebrar sus 31 años. Con dos coletas altas, en un look sobre el que ella misma comentaba el estilo naif. Gracias mariposa os quiero cumplo 31 pero podría cumplir 12 oki, escribía divertida junto a las fotos, a lo que sus más de 20 millones de seguidores respondían con millones de likes, cientos de felicidades y piropos tan cariñosos como el de la también actriz Greta Fernández, que comentaba estás para comerte. Ursula Corbero comparte todas las anécdotas del rodaje de la casa de papel.